En minutos, en Perros en Acción, presentaremos la magnífica raza San Bernardo, características y cuidados de un perro sorprendente. Exhibiremos a los ejemplares del año 2010, que participaron del Top 20 del Boxer Club Argentino, una espectacular fiesta que homenajea a los mejores 20 ejemplares de esta poderosa raza. Visitaremos a la señora Marita Subisa, creadora especialista y destacada presidente del Club del Bollero de Berna. Nos informa sobre esta raza cautivante. El señor Roberto Vélez Pico examinará a los 10 ejemplares que consiguieron un lugar en la final de la última exposición de la Asociación Canina Tandilense. El notorio juez puertorriqueño deberá elegir al vencedor de este impresionante espectáculo canófilo. ¡Bienvenidos a disfrutar Perros en Acción! Auspician este programa. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. Pipeta Perfos para caninos, contrapulgas, garrapatas, repelente de moscas y mosquitos. Con el respaldo de Laboratorios Cualcos. Ahora también en presentación multidosis. República Argentina, provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Tandil, a tan solo 396 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el predio de la Sociedad Rural de Tandil, el señor Roberto Vélez Pico está examinando la difundida raza San Bernardo. Según la clasificación de la Federación Sinológica Internacional, pertenece al grupo 2, molosoides tipo montaña, sin prueba de trabajo. Para aquellas personas que tienen espacio en su vivienda, donde mantener uno de estos gigantes, el San Bernardo es la mascota perfecta. Un perro sumamente noble y bueno. Para no decepcionarse con esta raza, hay que tener en cuenta que este perro puede ser de costos significativos al momento de alimentarlo con un buen alimento balanceado que lo mantenga saludable y fuerte. Es importante saber antes de adquirir una de estas mascotas que acostumbra a ensalivar toda la casa. Cuando descansa profundamente, también ronca. El ejercicio debe ser moderado, sacándolo a caminar un rato todos los días. Al menos una vez a la semana, se lo debe llevar a caminar mayor distancia, sin extenuarlo, y que sea el perro el que determine cuándo quiere correr. Para esto, se recomienda que lo haga con una correa larga, o buscar un espacio libre y seguro para el perro y para los demás, siempre teniendo en cuenta su peso, y que puede atropellar accidentalmente a otras personas. Peinarlo diariamente ayuda a remover el pelo suelto, y de esta manera no lo esparce por toda la casa. El nombre actual lo recibe del Hospicio San Bernardo, en los Alpes Suizos, donde desde mediados del siglo XVII, fue criado con el propósito de guiar a los monjes en la nieve, y rescatar a los viajeros durante las tormentas. Se estima que más de 2.500 personas fueron salvadas por estos perros. Son de carácter amable y bondadoso, con un temperamento que va desde tranquilo a más enérgico. El San Bernardo es un poderoso guardián del hogar. Existen dos variedades del perro de San Bernardo, la variedad de pelo corto y la variedad de pelo largo. Dos ejemplares en la final de la raza San Bernardo. El señor Roberto Vélez Pico elige al ganador. Es un macho exhibido por el señor Miguel Vera. Su nombre es Tyson of Star Team. El propietario es Star Team Kennel. No te pierdas el próximo bloque. Exhibiremos a los ejemplares del año 2010, que participaron del Top 20 del Boxer Club Argentino. Una fiesta que homenajea a los mejores 20 ejemplares de esta poderosa raza. Estás disfrutando... ¡Perros en Acción! El aliento fétido del perro proviene generalmente del sarro dentario común si se come solamente alimentos blandos.